¡¡Ah! ¡Que alguien se mueve, disparo! Finalmente... ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡Dame la plata! ¡Dame la plata, vieja! ¡Ay, todo lo que hemos conseguido! ¡Cállate y hazlo! El pánico se apodera de ellos. Hasta la vieja Peggerson no me defraude. ¡Mamá por favor, dale el dinero! ¡¡No cállate! ¡No me ayuda! ¡Usted! ¡No voy a hacer mal! ¡Ah! ¿Sabía que eras tú? lograrán evitar una desgracia mayor no te pierdas mi esperanza hoy 9 y 30 de la noche en América